solidaridad porque estamos del rector de la universidad de la laguna que es un fascista y no lo tengo delante bueno para simplificar porque íbamos a dar un discurso unas cuatro horas y media pero nos han dicho que corten un poco no por lo que es la televisión es donde va a salir